Ayer empezamos, o en realidad no empezamos el cuatrimestre, hubo paro total de trabajadores docentes y no docentes y hoy, tanto hoy martes como miércoles, va a ser con actividades de visibilización y además a nosotros nos toca en un momento de mesas de exámenes, entonces tuvimos en diálogo con los gremios y demás como para que también, más allá de los reclamos, las mesas pudieran llevarse adelante de otras maneras, tal vez virtual o contando un poco la situación también a los estudiantes para no perjudicarlos y que digamos que las mesas se puedan llevar adelante pero hoy vamos a tener una asamblea y vamos a poder contar toda la información que tenemos por un lado todo el contexto salarial, de conflicto salarial que tienen nuestros trabajadores de la universidad donde perdieron más del 50% de sus salarios y que eso complica muchísimo la subsistencia general de los trabajadores pero también a nosotros nos parece interesante poder plantear, bueno, cuál es la realidad estudiantil y cómo nos afecta a nosotros, digo, las becas Progresar y Manuel Belgrano no se actualizan no se han también sumado la extensión de proyectos de investigación y extensión donde también participamos estudiantes y al no haber presupuesto genuino para eso no hay posibilidad de sumar más becados, más becadas y en general creo que también la cuestión de los alquileres para estudiantes que no son de Viedma y en general es bastante compleja para los estudiantes y sobre todo también la cuestión del transporte público en donde ahora vamos a tener un nuevo decreto municipal que da el aumento y que ese es uno de los temas más importantes y más complejos para los estudiantes donde bueno, sin boleto estudiantil, para nosotros el boleto estudiantil tendría que ser gratuito entonces ahí también es otro lugar en donde se genera conflicto entonces, bueno, creo que la situación de la universidad en general es compleja y que por eso es que es necesario trabajarlo con todos los claustros en conjunto va a durar hasta el miércoles el paro y la semana que viene también va a haber martes y miércoles paro y a partir de ahí vamos a empezar a pensar otro tipo de actividades seguramente ya saliendo a las calles seguramente armando clases públicas y pudiendo entre todos los claustros pensar alternativas pensar medidas que puedan visibilizar un poco como ya lo hemos hecho el cuatrimestre pasado quien sabe también se puede pensar otra marcha universitaria multitudinaria como la que tuvimos el 23 de abril pero a su vez también pensar, bueno, cómo contenemos a los estudiantes para que sigan avanzando en sus carreras para que la universidad no deje de cerrar sus puertas porque es un espacio donde todos venimos y construimos nuestro proyecto que es un poco lo que siempre decimos y que la lucha no tiene que salir también de ese contexto así que eso es un poco lo que vamos a pensar hoy en la asamblea Nos encontramos entonces mañana después de la asamblea para ver qué se definió, cómo sigue la actividad y cómo sigue la universidad Dale, buenísimo y creemos que es importante que todos y todas toda la comunidad en general pueda participar y pueda defender algo como es el patrimonio para nosotros el patrimonio argentino que es la universidad pública y gratuita para todos y para todas hecha y ¡Gracias!